Y hablando de infancia, Sole volvió a impulsar en el cine. Sí. Soledad hizo una película, Larguerito y Soledad. Grande. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Tenemos una persona más para recibir? Me parece que sí, pero antes tenemos el trailer. El trailer y viene. Desde que nació un trato como un alegre jilguero. Un trato con mucho ruido, va rompiendo los terrones. Cuántos talentos, todo junto. ¿Hay alguien que cante mejor que yo en Arequitos? Sí. Me superó la tecnología. Que el sol del 25 viene asomando. Puede, puede, puede. Que el sol del 25 viene asomando. ¡No me quitarás tu poncho! ¡No me quitarás tu poncho! ¡Que comience el show! Late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate. ¡Abra un paso! Gasoil especial con descuento. ¿Qué te venís a hacer el hijitubo? Chumba chumbita, del caldero a la prudita. ¿Qué tal si convencemos al artilucho para que trabaje con nosotros? ¡Abra un paso! Y quien vamos a recibir ahora, en Gracias por venir, es una persona que marcó la infancia de muchas, muchas generaciones y sigue marcándola realmente con todos sus dibujos y con todo el amor que le brindó a todos nuestros chicos. Así que vamos a recibir a Manuel García Ferré y a Larguirucho, por favor. ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Hola, bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Hola, Larguirucho! ¡Hola! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡No solo esta noche, sino a nuestra vida! ¿Cómo va, mamá? ¡Y un día nos saluda a Larguirucho! ¡Viva el señor de la vida! ¡Hola, amigo! ¡Cuánto nos divertimos! ¡Qué grande! ¿Por qué después de trabajar tanto con personajes a la hora de hacer una película con una actriz, elegiste a Soledad? Bueno, yo a Soledad la conozco desde que tenía 17, 18 años, que me invitó un día a un festival en Arequito y vi la gracia y la fuerza natural, o sea, el talento natural con que tenía esta chica y me siguió trabajando a la cabeza y digo, algún día yo haré una película con ella. Tal es así que hace unos cuatro años, recuerdo que era antes de que naciera Antonia, la invité a que se quería participar en una filmación y bueno, aceptó enseguida y bueno, ahí nació Soledad y Larguirucho porque creo que es el talento que tiene Soledad y la gracia que tiene Larguirucho unidos a hacer una película que, en fin, empieza ahora en los cines el día 12 y espero que sea del gusto del público porque ya le digo, hay unas canciones preciosas que interpreta Soledad y hay hasta una novedad, ella canta con el público y a través de Larguirucho los invita a que canten con ella. ¿En el cine? En el cine, una novedad que nunca se ha hecho en cine. Señores, todavía no siendo novedades, vino esta noche para presentar la película el papá de Kikus, el papá de Oaxi, el papá de todo. En el grupo de todos. Gracias de verdad por venir esta noche y tenemos una carta o la vamos a ver después, ¿cómo es? ¿Después? Muy bien. ¿Qué es lo que están pidiendo? Canten. Y vos te daba cuenta que mientras hablábamos ahí los muchachos estaban pidiendo a full. ¿Hacemos una? Hacemos una, Ale, sí. Bueno, el jueves en los cines. Gracias Larguirucho. El 12 de julio es la jueza. Gracias a Manuel Cambián. Ya se estrenó en el interior. ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó, sí. Una soledad que canta. El 12 de julio. No solo canciones infantiles, canciones clásicas y folclore, e inclusive hasta el Ave María, con una interpretación. Y yo creo que ese don natural que ella tiene lo ha transmitido muchísimo en esta película. Gracias de verdad. Enseguida la Andresina, con un homenaje al humor de todo el país. Humoristas de todo el país tienen algo para decirle. El número uno acá, en un ratito. Vos te quedás, pero antes si no haces una, mirá, nos matan los tucos. No, no hay problema. Yo quiero agradecerle a Manuel la oportunidad que me dio de volver al cine. Manuel, gracias. Bueno, trabajaste muy bien. A Néstor Montagano, a toda la gente de San Luis. Y se demuestra en la película. Grande. Y a Larguirucho también. Y bueno, les voy a cantar un tema de un ídolo mío, que es Horacio Guaraní. Sí. Que fue el primer...